Sangre poderosa Sangre de Jesús Sangre que nos salva Sangre de amor Sangre que nos lava Que nos da la vida eterna Sangre de pureza Que emulaste a Satanás Con tu sangre me protejo Oh mi Dios, mi Salvador En tu sangre me sumerjo Con todo mi corazón Es la sangre del Cordero Es la sangre de Jesús Es la sangre que yo llevo Y me da liberación Es la sangre del Cordero Es la sangre de Jesús Es la sangre que yo quiero Porque soy hija de Dios Sangre bendita del Cordero Inmaculado Te adoro, te alabo y te bendigo Y reconozco en cada momento Que gracias a ti fue realizada la misericordia de Dios Nos alcanzaste la salvación Tuviste que ser derramada en la cruz Para que se pagara toda la deuda del pecado del hombre Por eso te adoro, te bendigo Te doy gracias por ese amor divino Que me has mostrado Porque fuiste tú misma la vida de Cristo Estuviste en Él Por ti oraba Y se comunicaba con el Padre Celestial En todo momento Es la sangre del Cordero Es la sangre de Jesús Es la sangre que yo llevo Y me da liberación Es la sangre del Cordero Es la sangre de Jesús Es la sangre que yo quiero Porque soy hija de Dios En tu nombre, con tu poder Que de todo a un lado Quedemos liberados Quedemos desatados Quedemos libres De todo daño o mal causado por el enemigo No tienen ningún poder contra nosotros Porque la sangre del Cordero Inmaculado Está a nuestro favor Sangre bendita del Cordero Inmaculado Líbranos del mal Con tu sangre me protejo Con mi Dios, mi Salvador En tu sangre me sumerjo Con todo mi corazón Es la sangre del Cordero Es la sangre de Jesús Es la sangre que yo llevo Y me da liberación Es la sangre del Cordero Es la sangre del Cordero Es la sangre de Jesús Es la sangre que yo quiero Porque soy hija de Dios Es la sangre del Cordero Es la sangre de Jesús Es la sangre que yo llevo Y me da liberación Es la sangre del Cordero Es la sangre del Cordero Es la sangre de Jesús Es la sangre que yo quiero Porque soy hija de Dios ¡S la sangre del Cordero! Es la sangre que yo quiero